Vamos a bailar una cumbia bien sabrosa, se llama Los Cañones, Los Cañones de The Stronger, son Cortés, ¡vamos a bailar! Dale, tamor, dale, tamor, dale, tamor, dale, tamor Y dice Toda la patilla de las escaladas Aquí en la Guanajuato Pal famoso Alberto Piquiclaña ¡Adiós! Por el placer de César Matins 8 Toda la banda de Los Ángeles, California ¡Sí, señor! ¡Adiós! Y dice ¡Vamos a bailar con ritmo! Los ricos con sus millones Los sobres con sus ilusiones Chicas guapas Una de las mejores organizaciones ¡Sí, señor! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Echala el sabor! ¡Ya llegan mis alejadas, chicas guapas! ¡Adiós! ¡Para mis alejados! El famoso Primos Niños De la 33 Calcitas Jorebe y el famoso Mameluco ¡Echala el sabor! ¡Ya están filmando mi compadre, mi carnal, mi cuñado, mi vieja! Barbie Solidero Barbie Solidero Todo el barrio 27 Hoy Sebo López Sebo López ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vaya necesitar ¡Vaya necesidad para Son Cortés! ¡Tema nuevo, disco nuevo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡ Experimentalmente! ¡Vaya necesitar Todos los apartados Barrios 27 ¡Vaya necesidades! ¡Alguien está bailando en Benilla Yuri! ¡En el mundo sonido! Buenas noches, adiós, ve lo que ve, alguien está bailando con su chabón, la famosa tóxica, sin las listas, con que que. Muy bien, es ese ámbito de los apartados locos, todo el barrio 27, venga el tambor, venga el tambor, toda la fuerza abria, aquí en el mundo, mi compadre Alice, Alex y Jay, más adelante, sí señor, venga el tambor, venga el tambor, venga el tambor, ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya atención para el famoso Bob White, aquí en la Ciudad de México, toda la banda del conservatorio, para mi compadre Tollito de los Juniors, aquí en la Colonia Piedra Grande, hoy con su barrio Destroyer, ¡Ándale su destroyazo! ¡Adiós! ¡Hazme esta palabra! ¡El destructor del barrio! ¡El destructor del barrio! ¡El destructor del destructor! ¡Francisco Silva! Hoy nos acompaña todo el barrio, aquí en la Tivitas, ¡ayá! Vamos a pedirle señor Bob White, un pointer rojo, con las flacas, ANP 127, ven, por que que lo muevan, ¡ayá! ¡Oye que es la voz! ¡Produción Espeña! ¡El chaparrito! Barbie Solidero, ¡what's up, así que! ¡Ajá! ¡Oye como dice! ¡Velo TV! ¡Montarbo TV! ¡Ajá! ¡Échale el sabor! ¡Y dice! ¡Y su hermano de Barbie Solidero! ¡Ajá! ¡Esa no hace para Ricardo! ¡Ajá! ¡Échale el sabor! ¡Ay no se me necesite para su hermano de Barbie Solidero! ¡Y que pase el desgraciado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Risa! ¡Ajá! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Puema! ¡Ya llegó mi ejado pancito! ¡Se va! Gracias por ver el video.